Saludos mi gente, Henrique de Betas TV Hoy les traigo un nuevo video Hoy les voy a enseñar más de 3.000 alevines Ya, que tienen entre Dos semanas a tres semanas De nacido, que ya Se salvan eso, que yo he hecho su primer cambio De agua, le he hecho su sal de grano Y ya, y les voy a mostrar Por qué los tinacos están saturados Y qué deben de ser en caso de que sus tinacos estén Saturados para que no tengan pérdida ¡Alto ahí! Miren, Henrique de Betas TV Miren cómo están los envases, miren, todo eso es vendiendo, miren Y envasando de todo, pues ya la cría Está más pequeña, pero no vamos a durar mucho sin envasar Miren cómo están los huevos, están pequeños Miren que sea 15 días comiendo tu buffet Miren cómo están Parece que pasa un ciclón aquí De aquí se han sacado muchos peces Yo pensaba que Al resto de juegos no tenían ni un beta Pero lo de Lo de por mayor, miren el tamañito que tienen O sea, androides En 15 días ya se ponen lindo ya No sé, un viejo que hay ahí Es un pibito, pues ese pibito está pasado grande Si yo no lo como, no lo vi O sea, que están pequeños los peces No lo hay Así Así que más o menos están los pibos Más o menos los pibos Estos ya son uno más Estos están para acá Esto es androides Esto es el cole de fuego, miren Cole de fuego Ahí doble cola, cole de fuego Miren, doble cola, ahí androide doble cola Cola de fuego Miren, androide cola de fuego Ahí hay más multado Allí en la esquina O sea, pues todavía no quedan tan chimberas Como yo pensaba que ni iban a quedar Trato de juego Nosotros tenemos todavía Algunas variaciones Pero vamos a ver en esta semana que entra Un video con todas las variaciones que hay disponibles Los botellones también los tenemos llenos ya Vamos a ver, miren ahí Vamos a hacer vacío Lo que pasa es que vamos a tener orden Miren, esto en esta semana ya Laguneros ya quedan todavía Ahí está el área de sacar la cría Todo eso tiene cría Miren, todos esos zumbéticos ya Se me están enfermando Le han subido el agua Allí todos están desvazados Aquí le sacan dos hermos, miren Hay mucho, hay Aquí también ellos hay Estos son de lujo Miren, miren cómo está esto aquí Deberto también Que ya hay unos cuantos Que saben que son machitos Yo está envasado de eso ya ¿Lo ven? Y yo ahí Lo que yo les voy a dejar dicho Esto también tiene Hay muchos peces todavía Aquí grandecitos ya Estamos en limpieza Pero ya vamos a subir Más videos Porque ya vamos a estar más activos En esta semana Porque vamos a estar yendo menos Para la capital Porque lo que están gigantes Ya Se han encaseado un poco Y esto es de lujo también Mucho de lujo ¿Ven cómo se van a hacer tanque? Miren Ven para allá Miren Un poquito, miren ¿Ven ahí? Pero lo que yo les voy a dejar dicho Que nosotros tenemos Alrededor más de 3000 Adivines Que ya están 100% cojados ya Que ya se están sacando Tamachitos algunos Miren Que ya se puede sacar Tamachos ya Aquí en Epic Aquí Hay más de 500 Beta No tengo mucha Pero Esto Hay mucho 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 beta Miren Miren Que hay 500 Aquí tienen que haber como 1000 Beta Porque yo diría Para alegría Miren como está eso Eso es para acá Pero el sistema es Que debemos de seleccionar Nuestros peces Este estanque Está sobrepoblado Y que pasa Cuando uno sobrepasa Un estanque Cuando uno libera Una sola cría En un estanque Los peces crecen rápido Y más adelante Si tienen buena alimentación Ahora Hay personas que me dicen Que cuál es la edad correcta Que ya un beta De desmachar O separar O sea Esto beta Tiene 3 semanas ya Y ya yo hay beta Que ya yo sé Que son machitos Barones Y lo voy a ir Entresacando ¿Por qué lo voy a ir sacando? Porque los alfa Les voy a hacer una muestra Hombre Dame esa acá Miren Por lo menos miren este Este ya yo sé Que es macho Ese ¿Dónde está? Ese Aunque tenga Muy temprana edad Ya yo sé Que es macho Porque La apertura Pero ahora Miren estos Que están aquí Miren Ahí hay beta Que llevan De diferencia O tamaño Eso no hay más grande Que ese Entonces Si yo lo dejo Todo junto Así Sobre el poblado Lo más grandecito Que estén como ese Se van a comer Lo más chiquito Cuando no hay alimentación O sea Pero hay más grande De ahí todavía Aguanten Eso no es todo Todavía Eso no es todo Miren 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 cómo está eso Qué asco Queda Miren Es full Que está Pero ahí no está Miren que está En el fondo ¿Sí? Aquí hay unos títulos Como Miren un buen chavito Miren esto Que está así Ya Hay que sacar Es una hembra Vamos a sacarle A ver Hay que Hay que Se le sacan Es horalecito Para que los chiquitos Puedan subir Porque si no Yo voy a comer Cada vez que tengan hambre Miren Entonces cuestan así Cada vez que tengan apetito O hambre Y yo teniendo Ese filete ahí Eso vertica ahí Y quito Yo no voy a decir Que no Esa otra hembra No voy a decir Que no Así que vamos a ver Hay mucho Yo tengo mucho pecado Mucho Mucho De ese tamaño Eso lo mantiene Limpiado Para liberar Especia ahí Eso es cría Estas son hembra Super blue Que ya hay Y más de 100 hembra Aquí Miren más betas Aquí Miren Eso es más betas Que saqué Esto es más betas También Tengo que ya ponerle Un taminado de betas Mirenlo ahí Seguirá el primer cambio de agua ¿Ven? Eso es tan minado ahí Aquí también hay más De lujo Estos son de combate Estos que están ahí Pero estos son de lujo Estos que están aquí Mirenlo ahí Eso también hay nada De betas Y algún color Que ustedes saben Seguimos para acá También Estos que están ahí La mayoría son alevines Entonces aquí también ya Hay uno que está más grande Que otro Casi me tengo que tener Que ir haciendo Lo mismo Estos no se ven así Porque están Pero hay mucho ahí Porque no tienen Plata acuática Cuando tienen plata acuática Ellos se rían En el tanque No se pueden agarrar A casa Porque están abajo Así Para todos los lados No tienen estabilidad Pero cuando tienen Plata acuática Miren Lo que yo les digo Miren Miren Ustedes ven esos chiquititicos Y miren ese Ese grande ahí ¿Qué va a ser ese grande Cuando Tenga hambre? No me va a pedir permiso Hay que Ah, Enrique Me tocó la hora de comer A las doce Yo tengo hambre Y son las cinco de la tarde Y usted no me ha echado Nada porque salió Yo voy a esperar Que Enrique venga El otro día No 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 Ese se va a hacer La suya Y por eso Van disminuyendo Los tanques Ven Los van comiendo Ven Miren eso Ven Miren como están Esos tanques De ver También Un caldo Saso Vamos a ver Todo suele Ven Un caldo Por ahí Ven Este aquí Este es uno De los que más Tiene Están llenos Ellos Y ya con mis mimitas Para eso no se ven Vamos a buscarlo Miren como está Eso ahí O sea Ahí va a estar Tendecito Y el pequeño Eso está minado De ver Está ahí No hay nada No hay nada No ven Se queda en otro Tiro Miren Como viene eso Eso aquí Eso aquí También está Ya estamos Limpiados Eso ahí Está Tú también Este de aquí Dice Quítate Eso está Minado Eso Y nada Yo creo que no sé Para qué lado Que están Ellos Y ahí Tienen colores Ven Miren Ese Se ve que macho Ya es Es un machito Y ahí uno Miren Qué diferencia Hay que sacarle Todos los chiquitos Todos se acuerdan así Ya Se acuerdan así Que se saben Que son machitos Como ese Hay que sacárselo Para que los chiquitos Puedan subir Y no se lo puedan comer Ellos Que si no Eso es Almuerzo Y 10 betas Que hayan En ese tanque Grande Por ejemplo Los 10 Que se van Adelante Los alfa Se le acaba Con un cajón De nevera Le acaba Con los tanques Vamos a ver Aquí Este también Está full Pero tengo que ver Para qué lado Para que quieren Que están Para por ahí Hasta los heavy Aunque yo también No entero Eso Miren Esto es su alevina 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 Y ustedes saben Nosotros estamos haciendo Vídeos porque Estaban haciendo Vídeos tres veces A la semana Y es complicado Cuando hacemos Vídeos tres veces A la semana Mi gente Yo no descanso Porque no son dos envíos Nosotros llevamos Nueve envíos Y a veces Llevamos 300 beta O 200 beta 150 Al envío Que ha llegado Lleva casi 300 beta Y ya ustedes pueden saber Es un proceso Todos esos botellones Tienen beta pequeños Que van en el proceso De crecimiento Para llevarlo para allá En 15 días Llegarlo ya para allá Adentro Para terminar De su tamaño 100% allá Es una hembra Es una hembra H&M Que tengo ahí De los De dragón Como con ese Este es coronita Que estoy subiendo Luego en 15 días Yo yo estoy liberando De tu bife Están pequeños Estos ya Miren Son coronitas Porque el coronito Hay que pasarlo así Pequeño Miren Ese tantal Ah sí Está bien Aunque el coronito Se le come los Si se le comien los ripitos Ya no hay para nada Los velos Es un bombito blanco Ellos hay Vete Vete Aquí Por aquí yo tengo Se trago Ellos hay Miren Ellos hay Vete Que van para dentro En 15 días Ellos van a andar Grandes Y allá Dentro hay de lujo También Lo que se agotaron Más fue Los plasca Los pibos Estos son los coronitas Que hay ahí Coronas negros El coronito Hay que envasarlo así Para no tener problemas Estos son los multicolores Miren como van Hay unos multicolores Que están más chiquitos Y están más multados Que ese Miren este Cómo va Multicolor Cora larga Cómo van O sea en 15 días Yo los libero Para allá Adentro Miren ya los multicolores El embazo pequeño Que así Con 15 días Que yo entro aquí Y 15 días Ya Con completar Los 15 días Ya adentro Ya van lejos Entonces yo No son máquinas Para Es una membrita Super Y yo Hay super Ah Le tengo una sorpresa Aquí Miren Lo que le tengo Aquí Pues de esto Yo lo traje Lo compré chiquito Para subirlo Para tenérselo Ustedes Él dice Que cría uno De ese tamaño Mirenlo ahí No me ve Es de todo En la llena La cría Le doy la cabecita A ese lado Mirenlo ahí Donde está saliendo Ese Yo le voy a enseñar Un hermano de él De ese mismo tamaño Que está a su disposición Dame ver que hay aquí Miren Corona Super Lo ven Puro Miren Este otro Corona Miren Que apertura Tiene esa corona Frecuente Atrás Casi mente Miren Puro Puro Tan eso Miren Eso corona Lo tengo yo ahí Yo puse dos de esos A sacar cría Ya lo deprimieron Miren este Está más pequeño Unos cuantos Yo traje allá más Va a haber amarillo También corona Mirenlo ahí Con quince días Que yo le dé a ellos Y ellos se ponen Gigantes Miren este Que color Y ellos hay amarillos También Yo no sé por qué lado Que están los amarillos Pero ellos hay Pero ellos hay unos cuantos Amarillos También hay Ah miren este Un amarillo Hielo corona Miren Puro No hay que No hay que con Ripito Hielo corona Mirenlo ahí Son hielo corona Ya ustedes saben Eso viene para ustedes También Miren este Súper re Solamente Eso hay macho La hembra Yo la puedo conseguir Porque esa cría No dio No dio hembra Prácticamente Pero yo tengo Hembra Corona Miren donde ya Se está sacado Con una corona negra Hielo De la mía Y Y hay unos cuantos Que están sacados Este No es este dragón Que hay aquí Con la larga Pequeñita Miren para acá Aquí hay que Este es el otro Que sacó cría Ellos primieron Ya mirenlo ahí Déjenme agarrarlo El otro así mismo En mano ese también Y miren el tamaño Que tiene Ya sacó cría Ay mi madre A mí Quiero que nos damos Como a los huevos Que ahí tiene los huevos Ah no Ya está nacida la cría Mirenlo ahí Lo ven ahí El tamaño es lo que tiene Y ya sacan cría Así que me gusta Hacerlo para rojo Miren lo que van cayendo No van muriéndose Subiendo y bajando Ahí Ahora leila Miren lo que van Subiendo y bajando Ah pero que Yo no le saqué Yo no le saqué La hembra a él La hembra está ahí Ah yo ya saqué Fue ayer la hembra Porque tiene la cría Y tiene huevo De nuevo Ahí ya Ustedes no le sacan Miren el papá Miren el papá aquí De nuevo De lo que yo le enseñé Le entré una hembra hoy Para que haga su niño Miren Es el papá de ellos Yo conseguí la pareja De los super re Mirenlo ahí Ese es el papá Lo ven Ese es el papá De ellos Le entré una corona negra Mirenlo ahí ven Corona super re Y ya ustedes saben Si ya estás Suscribiendo al canal Activando también La información Estoy haciendo Cada día Mara en el YouTube Y ya lo que vamos a limpiar Miren como está esto Ya no tenemos Tiempo de nada Para que este mes Vamos a habilitar eso Ahí le vamos a Entretinar a costanca Para que no estés Echando hierba Ahí vago Para aumentar la producción Porque tenemos demasiada demanda Ahora mismo Gracias a Dios Estamos un poco Atareados con eso